¡Vamos arriba a todo! ¡Porque esto es el brujo ranchero de la capital para hacerte bailar! Grave tu rostro en la venta y el mar se convirtió de realizar Pero siempre es muy difícil, pues la historia después que me llevé de otro amor Dejé de los besos de morar, pero mira no sabía de alguien más De los dos es el hombro de mis días, pues no puedo interponerme entre los dos Y ahora es muy tarde, solo espero que tú puedas sentirme Encerrado este capítulo es mi vida, olvidaré que yo te olvidaré Y ahora que conozco, tú pasamos por decirte y te hago más No te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscar nunca más Y esto va para todas las bellas mujeres de Chile Quisiera arrancarme de mis sueños, pero no lo puedo conseguir A pesar que yo no soy tu novio, me desespero y pienso en ti Neña, que tiene tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos Neña, que tiene tu amor y tiene mis besos, quisiera saberlo Y sube, sube, la manito sube, la manito sube, 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 sube ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Acabate una vez con el 6-0-3 Dispara fríamente, quema la bomba ¿Seguro qué? Seguro que le haces el favor Después de ti no existe nada nuevo Todo cuando puede ser el odio Queriendo por tu amor tocar el cielo Resulta que el invierno me la dé Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Solo porque tú No subiste por la que pones Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Solo porque tú No subiste por la que pones Oh no Mi amor Seguimos bailando Porque eso es El brujo Ranchero Claudito Aníbal en la voz Me estoy acobardando y lo anotado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero detenerla en mi casa Será mejor que no me quiera cumplir Estoy espasionado en los tratados Y hoy voy a remediar las ilusiones Será que siempre he dado Demasiado En el exceso Siempre sale Por mujeres como tú Amor Ay, yo me estoy Y como tú Que se puede morir Por dignidad Moviendo el corazón Por mujeres como tú Amor Ay, yo me estoy Que se puede perder El alcohol Por una decepción Y no es que llore Sino que mis ojos sudan por dentro Y por mujeres como tú Y es que me eché a perder Estoy espasionado en los tratados Y hoy voy a remediar las ilusiones Será que siempre he dado Demasiado En el exceso Y hoy voy a remediar las ilusiones Y hoy voy a remediar las ilusiones Y hoy voy a remediar las ilusiones Por una célula Y hoy voy a remediar las ilusiones Por una vez se fió Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el poder Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Saltando, 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 saltando tu rima Eso es Aventureros y apasionados Y seguimos con las palmas Arriba los brazos, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Palmas, 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 arriba Palmas, 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 arriba palabras, palabras, Palmas, palmas, arriba, 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 arriba 你在yu la hombre Ya señores, eso es donde están las tóxicas Pero que griten bien fuerte las tóxicas Como noche Y estamos de fiesta, compadre ¡Vamos! Oye mi negra, ven y dame un abracito Y de pasadita un beso con lengua, mi amor En la plaza se bañaba, con chiquitilical La delicia a la zona, su figura es cultural Ahora andale a la caseta, cuéntense al bañetón Su bañero le decía, con acecho sacador Trápame, téjame, tápame, téjame, tápame elbinzenciofrícó Y tú quieres que dame, ven a mi cariño mi Trápame, téjame, 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 elbinzenciofurara Y tú quieres que dame, me gusta el senator Y sube, sube, la manito sube, sube Y te traigo estas flores pequeñitas ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? Y te traigo estas flores que corté por la magana La fe de amor de este corazón que te ama Por ese malo mi amor te renula Y que Dios te guarde, hermosa que adora Eres toda mi ilusión Solo me te trivono a tu belleza encantadora Son para que por el mundo aprendemos sonrisas soñadoras Recibe con ellas, dime algo suspiro Y yo me retiro, me reviviste ya lo que es mi corazón Y que el ritmo de la fiesta no pare, no pare Buena compadre Y que te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé que me entrecargas Y cuando te acercas me muero de miedo Me da mucha pena, será que no puedo Lo que pienso yo Solo me revivo con tu belleza encantadora Siempre te duerme duro y de tu sonrisa soñadora Recibe con ellas, tendría un suspiro Y ya me retiro para seguir soñando Es mi otro corazón Y porque seguimos Haciéndote bailar Y el aseo también Eso es Embrujón Ranchero Y esto se acaba Bienvenidos a la sección de Mix Yuhuuu Y acá en Romp 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 Y acá en Romp